Y abusada, Yoló, no se vayan a ver robar uno de los ingredientes. Como yo ya vi que andan robando, yo voy a empezar a hacer mi inventario aquí en la cocina, no voy a hacer que me falte algún instrumento. Digo yo porque... Ayer se llevaron algo de aquí, Irina. ¿Qué se llevaron? Con el demasiado tarde. Se llevaron algo de aquí, o sea que tenemos que andar con cuidado. Pues voy a poner atención porque estas andan... Mientras no sean ingredientes, porque hoy comemos sano. Y Yoló, Yoló, yo lo que quiero es comer sano. Ah, no, sano. Y rico, y rico, porque generalmente pensamos que algo que es muy sano, no está tan rico, ¿sí? Eso es cierto. Y los señores dicen tacos, pues se imaginan su tortilla. Esto es bueno para las señoras, porque sí es rico. Así es. Estos son unos taquitos de lechuga. Les vamos a hacer, mejor dicho, le vamos a preparar unos camarones que llevan una preparación que es agridulce y a la vez un poquito picante. Los ingredientes van a estar pasando abajo de la pantalla, así que... ¡Qué pasen los ingredientes! Vámonos, comadre, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, pues mira, vamos a empezar entonces con los camarones, porque la verdad es que esta es una preparación súper sencilla. Sí. Nada más hay que rayar, entonces lo que sí necesitamos en la casa es un rayador de quesos, porque todo va a rayar. Perfecto. Las tortillas no tengo que ir a hacer la cola, la tortillería abajo del sol, ¿nunca te mandan a la cola de las tortillas? Cuando estaba chavito, ya ahorita las tortillas... Cuando estaba chavito, no, te estabas ahí en la cola en el rayo del sol. Sí, pero ya las venden en bolsas en los supermercados, ya se perdió ese sabor sabroso. Ay, sí, que además comprabas tus tortillas y la señora... Te daban una para probarla ahí. Sí, te ponías a la señora de ahí y hacía un taquito, pero ya. Muy bien, hay que cuidar también el consumo de las tortillas, porque aunque son sanas... El otro día me dieron un número muy interesante, para que presten atención los que están en casa. Por cada 17 tortillas de maíz que uno se come, eso equivale a que te comas una sola tortilla de harina. Quiere decir que la tortilla de harina engorda muchísimo más que 17 tortillas de maíz juntos. No me sabía ese número. Pero dicen que hay que comer máximo tres tortillas al día, o sea, que hay que repartirle las tres comidas. Pues si a alguien le gusta desayunar con tortillas, pues son tres tortillas al día. No sé, ¿verdad? Eso, compañero. Todo depende. Es que las dietas y todo ese tipo de cosas varían muchísimo en tus actividades, en la quema calórica que tengas en el día. Hay gente que está todo el día trabajando o que está todo el día sentada en una piscina, pues es muy diferente la quema calórica. Y entonces el consumo debe ser también diferente. Siempre yo y un servidor hablamos de eso. No es lo que uno come, sino la cantidad de lo que uno está comiendo. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Entonces aquí tengo la cebolla. Le voy a agregar ahora los camarones. Es cebolla, ajo y agrego los camarones. Y cuando están así los camarones, señor, sal. Perfecto. Y pimienta. Y pimienta. Sal, pimienta. Ahora acabo de la pimienta, perdón. Entonces sal y un poquito de pimienta. Hasta que agarren colorcito, ¿no? Hasta que agarren colorcito. Entonces yo los tengo que bañar con algo. Entonces de este lado, les decía que yo esta preparación es muy, muy sencilla. Tengo vinagre de arroz, que en todo caso que usted no tenga el vinagre de arroz en casa, lo puede sustituir por un vinagre de caña o un vinagre de manzana. A ver a qué huele el vinagre de arroz. Muy rico. Huele delicioso, a ver. Lo vienen en el supermercado para que lo tengan en casa. El otro día ya les hice la lista de las cosas básicas que deben de tener en casa. Y en ese vinagre que les puse ahí venía el de arroz. Ok. Hay que tenerlo en casa para cuando queremos preparar. Entonces, para que esto no nos sepa tanto a vinagre, lo he rebajado con agua, que es justamente lo que acabo de agregar. Y después un poquito de azúcar. Y el azúcar va a ser al gusto. Les he puesto cuatro cucharadas de azúcar. A lo mejor usted quiere bajarlo un poco. Y le quitamos algo de azúcar si usted no quiere agregar las cuatro cucharadas. Perfecto. ¿Eh? Muy bien. Es como una canción de Marc Anthony, por cierto. ¿Le gusta? Uf, cómo no. ¿Cómo? Uf, cómo no. A esto le vamos a agregar un toquecito de chile seco. Mi chile seco yo siempre lo tengo en aceite. Entonces, le pongo un poquito a esta preparación. Y eso que usted tiene ahí se lo voy a agregar. Ahora sí ya lo voy a bajar al fuego. No todo, obviamente. Fíjate, lo levanté al fuego porque no quería que se tostara mucho. Ahí una parte y esperamos a que se consuma. Como no tengo toda la cantidad que les estoy diciendo de camarón, no agrego todo el líquido. Entonces, ahí agrégalo que se empiece a absorber y que empiece a sazonarse con esta solución que acabamos de agregar. Y al final voy a agregar, cuando ya se haya consumido esto, yo no me puedo esperar a que se consuma porque si no nos tarda más. Igual sí podemos esperar, ¿verdad? Le vamos dando, le vamos dando. A ver, voy a subir para que se empiece a consumir rápido ese líquido. Y al final vamos a agregar pepino rallado. Rico. No se lo agrego desde ahorita porque entonces lo voy a secar mucho, va hasta el final. Y yo lo que mientras puedo ir haciendo es formando el plato. Para hacer los taquitos. Porque estos taquitos no se sirven ya preparados, sino que formamos todo un platón para que cada quien se forme sus platos. Eso es como para las pachacas de ahora que viene el mundial, que va a uno estar viendo ahí en Azteca Rioja todos los partidos. Para no entrarle a los taquitos de carne, entonces a lo mejor le entramos unos taquitos de lechuga. Claro. ¿No? El señor pone el canal, le ponen Azteca Rioja y la mujer, la señora pone las botanas. Oye, que qué bonito pintaron los pasillos del canal. ¿Viste qué bonito se ve todo? Porque aquí somos Azteca Rioja. Claro. Padrísimos. Muy bien. ¿Tú quieres? La gritona. Pues vente para acá. Nos ven a ayudar. Ven a saludar. Entonces, estas hojitas yo ya las tengo previamente desinfectadas. Son hojas que son de lechuga francesa. Puede utilizar usted cualquier otra lechuga, nada más que la francesa es muy bonita, en sabor es muy rica y se forman muy bien los taquitos. Puede utilizar también la lechuga, que es la romana, pero nada más ahí sí, como la hoja envuelve toda la lechuga, entonces como que es difícil formar los tacos, a menos que usted le dé forma a esas hojas de lechuga, pero usted decide qué lechuga. Perfecto. Después vamos a utilizar también la zanahoria, que es rallada, por eso les decía que tenían que tener un rallador, lo ponemos de este lado, después también vamos a utilizar jícama y arroz, fideo de arroz. Y para darle la cocción al fideo de arroz necesitamos una cacerola con agua, suficiente agua para que pueda entrar todo el fideo, el fideo lo consiguen en el supermercado y una vez que ha hervido el agua, le apago. Una vez que está apagado, sumergimos el fideo de arroz que está así tal cual. Hasta que se convierta ya en pastita. Pero nada más con lo que resta del calor del agua. O sea, sin hacer que hierva ni ninguna cosa así. No, no, sin que ni le tomamos minutos, bueno, le tomamos unos cinco minutos a que se trate. ¿Y eso por qué es con eso así? Así es el arroz, es que es más delicado, no está como la cocción del fideo. O sea, cualquier pasta de arroz se cocina de esa manera. Exactamente. Las hojas de arroz también, se calienta el agua, hierve, la apaga uno y sumerge las hojas, en el caso de las hojas o en el fideo. Y le cuento a usted más o menos, para llevarle tiempo, unos cinco minutos, es muy rápido. Después lo dren usted perfectamente, que es como el que yo tengo aquí. Sí. Y lo podemos poner de aquel lado. Esos camaroncitos ya están. Yo por eso insisto, que tu actitud siempre es buena, Yolo. O no, o no, Balu. ¿Verdad que sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Apruebas la moción? Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, ahora voy a estar poniendo la jícama, repito, zanahoria. Y ahora sí pongo el fideo de arroz de este lado, que ya está previamente hidratado. ¿Ves cómo se ve? Ándale. Y ahora lo que vamos a hacer, esos que tienes ahí, tienes que agregarle. ¿Ya le agrego? Ya está reduciendo. ¿Ya viste? Se está haciendo como una salsita. Ya va para otro pepinazo. Ahora sí, agrégale, por favor, el pepinazo. Ok. Y al final, un poquito de sal. Hay que sazonar con un poquito de sal. ¿Más? ¿A la que ya la habíamos echado? Sí, pero ¿sabes qué? Hay que rectificar sazón. Entonces, hay que probarlo. Y tú decides si realmente le falta un poquito más de sal. Yo ahora con todo gusto rectifico sazón. Entonces, yo tengo acá los camarones. Vente de este lado, por favor, los voy a poner acá. Por ejemplo, yo que como con poca sal, ya está. Vente acá, mira, es que estos ya están listos. Y eso déjalos ahí cocinando a flamita baja. Y por favor, estos con la manita. Voy por unas cucharas para que te formes tus tacos. Sí. Y a manita, ¿eh? Déjame, lo pongo a flamita baja. Eso es todo lo que hay que hacer. Son unos tacos muy sencillos. No quise hacerle una salsa elaborada porque había pensado en una de cacahuate, había pensado en una de conjolí. Pero realmente hay que hacerlo lo más sano que se pueda sin tener que hacer algo más elaborado, sino más sencillito, ¿sale? Me encanta. Ahí usted vaya probando porque voy a darle sazón al corazón y ahí le va la frase del día. El dinero hace personas ricas. El conocimiento hace personas sabias. Pero la humildad hace grandes personas. Deja que el amor sea solo y te acaricia. Y que acompañe tu voz. Venga, venga.